Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal, cómo están? Estamos en otra edición más de su programa, Viajemos Juntos con Marja. Marja, ¿qué tal, cómo estás? Qué placer. Estamos, como dicen, listos, puntuales, y por cierta razón el día de hoy, como dicen, al que madruga Dios le ayuda. Y bueno, gracias, Marja, por, como dicen, saltar al barco unos minutos antes. Hola, Joseph. No, de qué, al contrario, gracias a ti también, aquí, con este cambio de clima, nevando, luego viento, después, ya ahorita ya está el sol. Oye, y no sabía que le dabas al Weather, también, ya tenemos nuestra chica, nuestra nueva chica Weather, Marja. Es que estaba tomando el bus y estaba nevando. Oye, para la próxima me vas a tener que hacer el reporte, entonces, mira, ya, ya tenemos, ya tenemos alguien para que nos dé nociones del, del, del clima y por interno.